Música Bueno, pues otra semana. Hay dos denuncias dentro del Estado de los Ríos, porque creo que son convenientes y además afecta a dos ríos. Los dos de León. Acepto vuestras llamadas cuando queráis denunciar cualquier cosa. Y una cosa, la plataforma sigue adelante. Necesito gente joven. Gente joven que es la que tiene que tirar por ella. De momento, los que queráis apuntaros a ser los dirigentes de esa plataforma, podéis apuntaros. Se necesita un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y cuatro vocales. Entonces, pensar que esto tenemos que tirar por ella. Y lo vamos a hacer a nivel nacional. Necesitamos gente. Entonces vamos a hacerlo a nivel nacional. Y acepto eso. Luego dentro de un año o cuando ella esté formada, habrá elecciones y si la Junta Directiva no se quiere presentar nadie más, seguirá la misma y si no, peleará con votación. Entonces, vamos a empezar con los ríos. El Tormes, en Santa Teresa, Santa Teresa está soltando 25 metros cúbicos. Y Salamanca, por Salamanca están pasando 5, 65. O sea, el río baja pescado. El Tera está tirando 28 metros cúbicos, Nuestra Señora Alalanzal. Pasan 23 por el escenario y 18 por el coto, nuevo coto que van a hacer de moza. Nuevo coto que veremos a ver. Si está bien hecho, va a ser una gozada. El problema es que si está metida a Junta Promedio, mal va. Las repoblaciones tendrán que hacerlas semanalmente. Y más con los cormoranes. Pero no que tengan que acelerar. Están esos cormoranes de ahí porque tienen una superpoblación de nutrias, una superpoblación de visiones. Encima, si con los cormoranes no sé para quién van a echar las tuchas. Pero bueno, si está bien hecho, me alegro enormemente. El Carrión, por Celadilla están pasando 7,57 y por Guardo, están pasando 2 metros cúbicos. O sea, está perfecto. Y empezamos con los de León. El Sil. Vamos a tener dos cojones de que nos vean. Y esto es lo que vierte la depuradora al río Sil hoy día 24 de agosto del 2016. Para que veamos lo que pagamos por depurar aguas. Creo que aquí está todo dicho. No hay más que decir. De la depuradora de Ponferrada, situada en Villa de Palos. Aquí vemos de qué manera se depuran las aguas. Esto es lo que pagamos. Para que una empresa haga dinero sin más. Es cobrando trimestralmente una factura y después nos realiza el trabajo. Este no es el color del fondo del agua. Esta denuncia nos la manda un colaborador. Para que veamos lo que importan las aguas en España. Porque ya no sé, en Castilla y León. Es en España. ¿Vosotros creéis que con el dinar al que nos estamos gastando se puedan bajar las aguas de Ponferrada? ¿Cómo bajan? Es hora de Ponferrada. Que si nos metemos por todos los pueblos, nos va a pasar lo mismo. Y luego dice el tonto payaso que tenemos dirigiendo la Junta que hay no sé cuántas depuradoras. ¿Dónde las tienes, gilipollas? O sea, que las cosas hay que pensarlas un poquito antes de decirlo. Señor consejero. De verdad, es increíble. Bueno, están pasando tres metros cúbicos. Yo no quiero calentar porque ya al final me va a salir una úlcera de tanto calento. Bueno, están pasando tres metros cúbicos por Ponferrada. Bajan muy bien. Lo que pasa es que se está pescando muy mal. Se está pescando muy mal porque se necesita que llueva para que las truchas activen. Y mientras no llueva, mal. Lesla, están pasando 15 metros cúbicos. Están soltando. La verdad que está muy pescable. Lo que os digo. Se mueven truchas. De momento la grande no se mueven bien, pero por eso. Tiene que llover para estas vidas. Y la siguiente denuncia, eso la hago yo, en el Porma. Mirad. Esta es una presa que está por debajo de Luang. Es una presa que no tiene escalas. Mirad la altura que tiene. Es una presa que tiene cuatro metros de altura. Y no hay escala por ningún lado. ¿Dónde están los de Ems? Cuando dice que hay que quitar los puertos, que hay que quitar. Mirad. ¿Sabéis lo que pasa? Que este agua va para la finca de un millonario. Y aquí, pues se cae a todo Dios la boca. ¿Has visto? Hablamos de ecologistas y hablamos de gente que se preocupa por los ríos. Han tirado presas de un metro, que eran verdaderas defensas, y dejan esto. ¿Veis? Pues hala. Para que se apunten otro mérito. ¿Veis, señor agente? Esto también lo están haciendo mal. Mirad. La presa desde arriba. ¿Eh? Hay derecho a esto. ¿Eh? Hay derecho. Ni una puta escala. ¿Veis? El aliviadero de la presa esta, que está ahí. Pero ni una escala ni una. Tanto listo hay. ¿Vosotros os creéis que han tirado presas de un metro de altura? Que no cortaban en absoluto el paso de las truchas. Y que tengamos una presa que tiene más de cuatro metros de altura, sin ni una escala siquiera. ¿Sabes lo que pasa? Que era un coronel, el dueño de esa finca. Y hizo lo que se le puso los cojones. Es patético. Patético. AEMS, ¿dónde estáis? Porque vosotros visteis los que empezáis con las escalas en los ríos. Y resulta que tenemos en el Porma 2, esta, que es el puerto florentino. Está cinco kilómetros por debajo del lugar. Seis. ¿Eh? Y ahí está la escala. La escala que vosotros habéis puesto, ¿no? Como no le pongáis unas cuerdas, más van a subir. O sea que... A ver qué hacéis. Y señores agentes medioambientales. Que no me quiero meter todos los días con vosotros. Pero esto lo habéis visto, ¿no? Sois vosotros los que tenéis que decir. Oiga, que esto está mal. Estamos cortando el paso de la línea genética. Así es que a ver si nos ponemos las pilas. ¿Vale? Ahí tenéis, otra denuncia. Seguimos. En Luna están pasando por... Están soltando 8,42. El tramo de la magdalena está precioso. Baja un pelín alto todavía, pero bueno. Es cable. Y el coto de garaño, que ahora está espectacular. Además, ese coto con este agua es para coger grandes truchas lo mejor. La prueba es que no hay sobrantes para ese coto. O sea, es por algo. Se pesca a los meses de septiembre y octubre cuando corta. Así que aprovechad los que tengáis y bueno. El CEA, que el otro día se nos olvidó, que todo el tramo del cruce del canal del ESLA para abajo baja espectacular. Baja 2,74 me parece que está pasando por Sagún. Y baja un poquito de color, pero bueno. Es cable. Cuidado porque tiene muchos lodos esa. Lo bueno que tiene es que tiene trucha muy grande. Así es que... Deciros que buena pesca. Y hasta la próxima, que es la más segura.